El color de la cumbia Se vuelve loca Escuchen estos señores Pero no es hombre Yo tengo un gran problema Con mi chica Dolores Ella es tan hermosa Que parece una rosa Cualquiera pensaría Que es una actriz famosa En su linda tignada Deja mucho que hablar Hombre la desean Mujeres la miliante Tiene casa Tiene carros Tiene dinero para gastar Pero también tiene Una enfermedad Y ella se arrebata Bata, bata, bata Bata, bata Cierre, bata Yo no sé lo que le pasa Y esa chica se lo bata Bota, bota, bota Hoy voy Como que se vuelve loca Oye Ella se arrebata Bata, bata, bata Cierre, bata Yo no sé lo que le pasa Y esa chica se lo bota Bota, bota, bota Hoy voy Se arrebata Como que se vuelve loca Desde Sofía, Tampuebla México Y aquí estoy otra vez Nuevamente en acción Quiero comentarles Sobre mi situación Mi chica es pasiva Serena, tranquila Pero algo le sucede Cuando digo con las monetas Su piel se merece Y cambia de color Sus ojos se la ganan Y se la altera su voz Comienza a dar gritos Como gata en celos Y mientras más cosas Digo cada vez es peor Y si le digo Mi cielo Se seca los labellos Y si le digo Que te quiero Hace extraños movimientos Y si le digo Mi vida Yo quiero que la diva Y si le digo Que ni la explota Como dinamita Y si le digo Carino Eres con ombligo Y si le digo Boboncito Yo se rasca los ovillos Y si le digo Preciosa Me quito la ropa Si yo Le digo Hermosa La prefiero veras Solo Y ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Oye Y ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Le digo Princesa Heme las pedras Y le digo Mi reina Solo habla Incoherencias Le digo Te amo Mira Como raro Si le doy Un abrazo Brinca, brinca Como un dabo Le digo Juliana Es el que me sujita Es el que me sujita Y si le doy Una nariz Ella se arranca La camisa Le digo Te quiero Que me tiramos Al suelo Y se le doy Un beso Como que se Se rebota Y ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Oye Ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Oye Ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Oye Ella se rebata Bata, bata, bata Plan, plan Se rebata Yo no sé Lo que le pasa Y su chica Se rebota Bota, bota, bota Voy, voy Se rebota Como que se vuelve loca Ella se rebata ¡Gracias!